Previo a la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México, fue encendida la flama que iluminará el pebetero del Estadio Olímpico Universitario, donde se ubicará la meta de los 42 kilómetros a recorrer en esta competencia. Traída desde Maratón Grecia, autoridades del deporte y medallistas olímpicos dieron paso al recorrido de la antorcha que inició en el Zócalo Capitalino. Empezamos con la flama Maratón en esta edición del Maratón número 36, conmemorando los Juegos Olímpicos de México 68. Muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito para todos los corredores. Yo creo que no hay mejor oportunidad que la celebración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos del 68 en la Ciudad de México, junto con este Maratón. Con lo cual hoy celebramos el mensaje de paz, de solidaridad y de fraternidad que siempre llevan los Maratones con ellos. Con una serie de 129 relevos por varios puntos de la ciudad, el primer portador fue Germán Silva, bicampeón del Maratón de Nueva York en 1994 y 1995. Alrededor de las 11 horas, la llama llegó al Estadio Olímpico, en donde dio un recorrido por todo el inmueble como en los Juegos Olímpicos de México 68. Finalmente, el ex marchista Ernesto Canto realizó el último relevo a Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender el fuego olímpico en unas olimpiadas, y que como hace 50 años, nuevamente encendió el pebetero. Con imágenes de Eric Gómez, Notimex.